La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio el don de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor, con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno de espíritu santo y de fe, y una considerable multitud se agregó al Señor. Partió para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto lo encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia, e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en Antioquía, en la iglesia allí establecida profetas y maestros, Bernabé, Simeón apodado en negro, Lucio de Sirene, Manaén, hermano de leche del Tretarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, pues Él ha hecho maravillas. Ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones. Ha tenido presente su amor y lealtad hacia el pueblo de Israel. Hasta en el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Dar rienda suelta a vuestra alegría y cantadle himnos. Cantad himnos al Señor al son de arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Cantad con alegría ante el Señor, el Rey, al son de los instrumentos de viento. El Señor revela a las naciones su justicia. Dios bendiga, mi querido hermano y hermana. Vamos a disfrutar de esta palabra de vida. Veremos la misión de los doce, anunciando el reino de los cielos, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, dando paz al corazón. Veremos en la historia de la iglesia, un personaje también muy importante que es San Bernabé. Un hombre que es lleno de fe y Espíritu Santo. Pues con alegría escuchemos este hermoso evangelio. El Señor está ahí con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Yendo a proclamar que el reino de los cielos está cerca, curar el enfermo, resucitar muertos, purificar deprosos, expulsar demonios. Gratis lo recibiste, dadlo gratis. No os preocupéis, oro, ni plata, ni cobre en vuestras lafajas. Ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informado de quien hay en él digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludarla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para entender este hermoso mensaje y vivirlo con nuestro corazón. Espíritu Santo, ven sobre nuestra vida. Ven con tu poder, con tu amor y tu bendición. Guíanos cada día para poder entender esta hermosa bendita palabra. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy veremos que hay un personaje muy importante que celebramos hoy, en este día, San Bernabé. Un hombre que nació en Chipre, pero después de tener esa experiencia con el Señor Jesús, vende todo. Era un hombre muy bendecido, pero sin embargo se desprende de sus bienes, porque ha encontrado la mejor riqueza que es el Señor. Veremos que en Hechos capítulo 11, 24, dirá que es un hombre lleno de fe y Espíritu Santo. y siente ese gran regalo, esa bendición, llevar esa buena noticia, de tener fe con el corazón. y entonces comienza a tener también un diálogo, más adelante se encontrará con Pablo, y vivirán en Antioquía por un año, creciendo, formándose en la fe. Vieron esa experiencia maravillosa. Ya en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, ya orarán por ellos, y comenzará esa primera misión, de no solamente evangelizar al mismo pueblo de Israel, sino también de llevar la buena noticia a los paganos. Ese primer viaje que él inicia, que incluso tiene el riego casi de morir, no es fácil, pero sin embargo llevan una obra buena, hermosa. Ya después de la segunda, el segundo viaje, ellos ya entre Pablo, se aparten de Bernabé, porque Bernabé siente esa misión, de ir otra vez a su tierra, a Chipre, y de ahí formar esas comunidades cristianas. Veremos cómo esta hermosa bendición también se hará, a cada uno de sus apóstoles, y no solamente a ellos, sino a nosotros también. Nos dirá en ese momento, y en lo proclamad, que el reino de los cielos está cerca, curar de enfermos, resucitar muertos, purificar de prostos, expulsar demonios, gratis lo recibiste, dalo gratis. Para esta experiencia maravillosa, mi querido hermano o hermana, tenemos que vivirla a través de la oración, esa oración íntima que tú y yo tenemos, para entender esa vocación que Dios nos ha llamado. En el caso mío, como sacerdote, los religiosos y religiosas, que nos acompañan en los distintos carismas, pero también tú que eres llamado por el amor de Dios a través de tu bautismo, cuando nosotros somos pequeños, a través del santo prisma de este aceite bellísimo que nos colocan en la corona, en esa parte de aquí, es ahí donde nosotros dicen profetas, sacerdotes y reyes. Por esta hermosa bendición, también se nos entrega una luz, que gracias a la fe de nuestros padres y padrinos, nos ayudarán a comprender más adelante, ese hermoso regalo de Dios, nuestra vida cristiana. Claro, nos iremos formando, pero ya, ya da el tiempo en que nosotros, tenemos que, a través de la oración, discernir al llamado que Dios nos hace. Algunos lo harán, en el santo matrimonio, en el caso mío lo hice como sacerdote. Esta hermosa bendición nos llevará, a traspasar barreras, nos invitará a orar, proclamar el reino de los cielos. ¿Cómo no proclamarlo? Aquí estamos peregrinos, estamos de paz, pero también, se nos invitará, a orar por los enfermos, curar enfermos, resucitar muertos, pues Dios solo puede. En el caso, nosotros oramos en el nombre de Jesús. También lo dirá la misma palabra, purificar deprosos. Sabemos que, la enfermedad de la lepra, era la peor enfermedad en ese tiempo. Y para los israelitas, era signo de maldición, de castigo, de impureza. Expulsar demonios. Sabemos que el diablo, ha estado en el momento, desde la creación. claro, era un ángel, bueno, pero se corrompió, porque como le digo, Dios nos da libertad, Él quiso ser más que Dios, y por eso, Luzbella, por su castigo, por su soberbia, se convirtió en el diablo. Y lógico que lo siguieron, algunos ángeles que se convirtieron en demonios. Pero veremos, que no hay que tener miedo. Al contrario, tenemos que tener, en cuenta la obra evangelizadora, y llevarla al tiempo de ese tiempo. Doy gracias también, por aquellos hermanos y hermanas, que han entregado su vida, en esos tiempos también, en el martirio. Que no han dudado, de entregar su vida, para la gloria a Dios. Por ello, es que, tenemos que orar unos por otros. Las mías en muchas, pero los trabajadores son pocos. Y que Dios nos regale, esa coherencia, de lo que pensamos, de lo que hablamos y actuamos, y llevar, esa obra evangelizadora, sobre todo, para ver, la gloria a Dios. Ahora con todo el corazón, nos unimos a través de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te doy muchas gracias, por todos los regalos y bendiciones, que nos das. Tú que nos invitas, a esta obra evangelizadora, a través de tu Hijo Jesús, anunciando el Reino de los Cielos, esa esperanza, que es la vida eterna. Pero también nos haces comprender, a la luz del Espíritu Santo, para que aquí, en este hermoso lugar, que nos diste, podamos entender, cuánto nos amas, pero que nos invitas a transmitir, este mensaje, a aquel hermano o hermana, que está en la muerte, que está en la oscuridad, en la soledad, en el rencor, en la envidia, en los celos. hoy clamamos Señor, una palabra de fe, para ellos, porque tú nos invitas, a construir, el Reino de Dios, tú nos invitas, a ver tu gloria, tus bendiciones, hoy clavo por esos hermanos, hermanas, porque quizás, se han refugiado, en el alcohol, en las drogas, en la misma prostitución, o muchas veces, dejándose llevar, por las tentaciones, que desacreditan, que dañan la identidad, de su hermano, y su misión, hoy clavo por ellos Señor, en tu nombre precioso, para que sean libres, que en tu nombre precioso, hay vida, y hoy clavamos también, por los que están enfermos, tu sangre preciosa, tu llave bendita, sane y libere, aquel hermano o hermana, que está enfermo, puede ser del estrés, de la angustia, de la depresión, que lo lleva, a abusar, también de sustancias, o, a tomar medicamentos, que le hacen daño a su cuerpo, por momentos de desesperación, sana aquella persona, que está enferma, en su aparato digestivo, intestinal, circulatorio, nervioso, inmunológico, respiratorio, urinal, glatural, estructural, ante cualquier enfermedad extraña, tu puedes sanar Señor, tu puedes liberar, hoy clamamos, por estos hermanos nuestros, que están en un hospital, postrados en una cama, hoy pido, tu poder sanador, tu que todo lo puedes hacer nuevo, hoy también pido, por aquellos hermanos, que están en la calle, para que, junto con la iglesia, y también hermanos, que sean generosos, que sean generosos, puedan dar y ayudar, a aquellos que sufren hambre, a aquellos que están, como decía, en la calle, tener programas, para ayudarlos, también, a crecer, como personas, que sepan, que no están solos, o a aquellas personas, que están en una cárcel, hoy clamamos, porque tú tienes palabras, de vida eterna, que esa bendición, se extienda, a todo aquel, que escucha, ese hermoso programa, que sienta, que no estás solo, y que la bendición de Dios, es grande y maravillosa, que tú Señor, todo lo puedes, y que por eso, recibo la bendición, para cada día, creer en ti, y poder ver tu gloria, tu amor, tu bendición, el Señor, esté con ustedes, y la bendición, del Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que sienta sobre ti, te acompaña siempre, amén, no se transmite, bendiciones del cielo, se armarán en ti, no dudes, Dios está contigo, Él te ama, tú eres un hermoso, regalo de Dios, cuando comprendemos, la misión, que Dios nos da, comprenderemos, el sentido de nuestra vida, y daremos gloria a Dios, no solamente nosotros, sino también, con nuestros hermanos, que también, nos acompañe, el amor maternal, de la Santísima Virgen María, bendiciones del cielo. Que bendiciones meditar, la palabra de Dios, a través de los evangelios, que te ayudan a crecer, cada día, para entender, la voluntad de Dios, gracias por apoyar, esta obra de evangelización, a través de mi canal, Youtube, Padre Yesid Branco, donde te suscribes, activas la campanita, dar like, donde está la mano arriba, das clip, hasta que se coloque, en color azul, y así ayudas, a la evangelización, donde lo puedes compartir, en tus redes sociales, Facebook, Whatsapp, Twitter, entre otros, para que tú y yo, veamos la gloria de Dios, bendiciones del cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!